y que vamos a necesitar una ramita de canela clavitos de olor agua van a utilizar una piña y una lechosa o papaya o una lechosa o una papaya que no es lo mismo son frutas diferentes pero cualquiera de las dos sirve lo importante es que esté verde hay personas que les gusta dos papaya o dos lechosas y una piña pero a mí me gusta así que así que en proporciones iguales para que quede con un sabor cítrico me hubiera gustado que esta tuviera un poquito más grande me gusta que tenga un poquito más de lechosa o papaya que piña pero esto es un regalo así que bueno me la regalaron compré la piña voy a hacer el dulce y pueden usar de una taza a taza y media de papelón yo lo compro rallado así lo compro de una vez así ralladito para no estar con mucha con mucho trabajo pero lo pueden comprar en panela y más o menos una taza a taza y media es como la mitad de una panela si no tiene papelón pueden usar azúcar morena queda muy bien también y en última instancia si no tiene ni papelón ni azúcar morena entonces usen azúcar blanca pero lo bueno del papelón o de usar azúcar morena es que le da un toque así como marroncito así como apetitoso cambio en blanco no va a agarrar ese color pero bueno también queda muy rico bueno y lo primero que voy a hacer es pelar las frutas sacarle la concha entonces ya tenemos la fruta picada y vamos a proceder a rallarla ahora voy a rallar entonces la piña también la piña va a botar sus juguitos queda muy rico de verdad lo duro del centro yo no se lo coloco y aquí tenemos entonces en una olla la lechosa rallada solamente la lechosa rallada miren salió media olla esta olla es grande de verdad que esto rinde bastante ahora vamos a colocar suficiente agua de tal manera que cubra toda la lechosa bueno listo ya cubrió el agua la lechosa ahora voy a cocinar esto por aproximadamente media hora a fuego medio hasta que ustedes vean que la lechosa ya está un poco blanda vamos entonces a eso bueno y pasaron solamente 15 minutos porque la siento ya un punto que me gusta que es ni muy dura ni muy blandita y le voy a colocar entonces la piña rallada importante que no tenga mucho líquido porque la piña le va a proporcionar bastante líquido o sea que esto esté casi que se quito y ya yo le saqué bastante quedó casi que se quito voy a hacer entonces a colocar la piña bueno y ya mezcle todo muy bien le saqué los clavitos de olor y ahora le voy a proceder a colocar algo que no les dije en la cantidad de los ingredientes que es azúcar blanca voy a colocar unas tres cucharadas para esta cantidad esto hace que se caramelice el dulce este es un que me dio mi tía ella tiene 84 años y ya la han visto en varios vídeos no voy a dejar algún vídeo por aquí por si acaso no han visto algún vídeo de donde aparece ella ahora en este momento voy a proceder a colocarle la casa de papelón esto es lo que le va a dar un color así como ámbar lo probé y me parece que le falta un poquito de dulce entonces si voy a colocar taza y media de papelón y esto lo voy a dejar cocinar por lo mínimo una media hora o hasta que el líquido pues desaparezca miren cómo va esto ya está bastante sequito pero aún tiene bastante líquido y lo otro es que debe quedar un punto así como un meladito bueno y aquí tenemos el resultado final es muy típico que aquí envasemos este tipo de dulces en estos frascos que son frascos de donde venía mayonesa o mostaza frascos así como de medio kilo es muy típico que los coloquemos en estos frascos reciclables eso sí son de vidrio eso sí traten de ponerlo pasarlo por agua caliente para que les dure muchísimo más el dulce aunque les digo que este dulce puede durar en la nevera hasta dos meses aunque nunca he verificado eso porque esto no dura esto duran días en mi nevera esto se acaba rapidísimo pero si les puedo decir que el azúcar es un conservante natural entonces todo lo que contiene azúcar pues dura muchísimo en la nevera vamos a hacerles entonces un acercamiento para que ustedes vean cómo queda este dulce a mí me gusta que quede así sequito no sé si pueden ver tiene pero un poquito líquido y ya queda en el fondo pero el dulce a mí me gusta que quede así sequito y miren cómo queda esto miren qué color más bonito agarró de verdad por eso es importante el papelón para que agarre este color así como doradito bueno chicas y chicos gracias por llegar hasta aquí les recuerdo que abajo hay un botoncito que dice suscríbete por si me quieres seguir mi canal tiene de todo un poco tiene recetas tiene tips tiene belleza tiene de todo un poco mi nombre es mayela soy de maracay venezuela y no me queda más nada que decirte que nos vemos hasta un próximo vídeo bye